y de nuestras aplicaciones en video. Han sido un par de meses, particularmente un par de meses, muy movidos en la agenda informativa vinculada a lo político. Negociación por una parte, firma de acuerdo finalmente, reacciones a esa firma de acuerdo, luego la primaria, ahora en diciembre el planteamiento del referéndum consultivo sobre el exequivo para el 3 de diciembre con la mirada de más puesta en las presidenciales 2024 y también año electoral 2025. Pero estos dos meses se han movido y hemos querido nosotros contactar a dos analistas que son además presidentes, directores de encuestadoras, puede que tengan cifras, puede que no tengan cifras para alguno de nuestros planteamientos, pero siempre tendrán un análisis para pulsar lo que es importante y cómo han recibido los venezolanos estos últimos acontecimientos, cuando se agrupan, cuando se revisan juntos y por supuesto por separado. Por eso hemos querido invitar al programa el día de hoy a Saúl Cabrera, por una parte analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, bienvenido, buen día. Muchas gracias, Román. Gracias por tu invitación. Saludos a tus oyentes. Muchísimas gracias. Y en la otra línea tenemos a José Antonio Gillepe, socio director de data análisis, especializado en planificación estratégica, investigación de mercado, opinión pública, sociólogo, PhD en sociología de administración de empresas del Northwestern University en Illinois, en los Estados Unidos. José Antonio, feliz día. ¿Cómo está? Buenos días, Saúl, y a todos nuestros escuchas. Aprovecho para decir que no escuché a Saúl, ¿ok? Yo no tengo el audio de Saúl. A ver si ahora, Saúl, puedes hablar a ver si nos escucha José Antonio. Claro, ¿cómo está, José Antonio? Bien, Bajo, ¿cómo está? Ahora sí. Confirmada la conexión, entonces comencemos. Les pregunto, ¿han hecho algún tipo de evaluación o están en campo o pueden interpretar cómo han recibido los venezolanos todos estos acontecimientos de los que he hablado? ¿Qué lectura se puede hacer en conjunto de estos eventos? Y bueno, si quieren, luego los revisamos por separado, pero en conjunto. Es decir, negociación, acuerdo, primaria. 3 de diciembre ahora con el Esequibo, presidenciales año que viene. No sé quién quiere comenzar. A lo mejor, Saúl, que te presenté primero. Bueno, sí, efectivamente nosotros, como tú sabes y siempre lo digo, siempre estamos haciendo y siempre estamos preguntando. Algunas veces, porque son datos nuestros, podemos comentarnos. Otras veces no podemos comentarnos porque son datos de clientes. Pero evidentemente que estos dos últimos meses del año y un poco octubre también con la primaria opositora han sido meses muy movidos que le están diciendo a los venezolanos que estamos en una situación de cambios políticos. Bueno, pues algo va a terminar pasando de aquí a la fecha del segundo semestre del año que viene, que es que en esa fecha que se realizan las elecciones. Yo creo que el primer ramalazo, pudiéramos decir, fue la elección primaria, porque a mí me da la impresión de que había muchos sectores en el país, con toda seguridad del gobierno, que pensaba que esa primaria iba a implosionar, de que o iba a ser muy chiquita, porque posiblemente la oposición no iba a tener capacidad real de organización, por peleas internas, por conflictos y no, digamos, estrategias comunes en algunos sectores cercanos a la plataforma unitaria, etc. Y que eso iba a ser una primaria, sí, que se dio y que el gobierno iba a dejar que se diera por los acuerdos que había tenido embarbados, pero que no iba a generar realmente ningún impacto, y pareciera que no fue así. Haya sido del tamaño que haya sido, que yo creo que las cifras que se dicen no me suenan raras, me suenan perfectamente posibles, las primarias generaron un impacto importante en la población y dieron un aire fresco a la posibilidad de que se estuviera moviendo el escenario político, ¿no? Y a posterior de eso, todo lo que el gobierno ha intentado hacer, el gobierno y las instituciones públicas, pues el Consejo Supremo Electoral tratando de deslegitimar un proceso a posteriórico. Es un poco extraño, pues porque si ya el proceso se dio y ya todo lo que participaron afectaron los resultados, ¿qué importa que se legitime cuando es una cosa que ya está hecha y dada? La convocatoria el 3 de diciembre al referéndum sobre el efectivo, que también es una cosa un poco extraña, porque primero que no creo yo que esté en la mente y en las prioridades del día al día, lamentablemente, del venezolano que sigue pensando en su situación económica, en su situación de la familia, y de repente no ve, aunque pudiera tenerlo por toda la cuestión petrolera, etc., algún impacto en la economía del país, pero la gente no lo ve como cercano, lo ve como muy lejano a sus prioridades de alimentación y de comida del día a día, ¿no? Entonces, yo no sé, a pesar de todo, si este referéndum, que no debería tener formalmente gente que no estuviera de acuerdo con el impulso de apoyo al efectivo, porque es una cosa hasta constitucional, pero el referéndum en sí mismo y las preguntas que yo, mira que las he leído varias veces, y las preguntas son complicadas para entender a un venezolano común que no es especialista en el área, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto éxito va a tener, pero en todo caso, bienvenido sea, mientras sea, pedirle a la gente que dé su opinión sobre temas del país. Yo creo que estamos en ese momento crítico, si la gente ve que efectivamente hay posibilidad cierta de hacer una elección, aunque sea medianamente competitiva, va a haber mucha participación el año que viene en el proceso electoral presidencial, gane quien gane. Pareciera, por los datos que uno maneja, que si se da así, debería ganar la candidatura de la oposición, sea la que formalmente se eligió, o sea algo que salga de cosas de última hora, por presiones o por bloqueos, etc. Dios quiera que no sea así. Pero esa es un poco la realidad de lo que estamos viendo. Es la voz de Saúl Cabrera, analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21, la otra línea, como les decía José Antonio Guiliepe. Lo mismo, José Antonio, una primera aproximación en el panorama general, en la panorámica de la foto que tomábamos antes. ¿Qué ves? Mira, el venezolano está de acuerdo con negociación y métodos institucionales como mecanismo de entendimiento, alrededor del 78%. Por lo tanto, si por otro lado, tiene un 74% de los venezolanos que están en contra y han estado más o menos en ese promedio en los últimos tres años en contra de las sanciones, pues los venezolanos estarán de acuerdo con el entendimiento de Barbados y con la reducción de las sanciones y con el incremento de las exportaciones petroleras. El caso es que tenemos un torbellino político muy importante en Venezuela porque una elección primaria donde participó un 14% de la población votante y que gana un candidato con el 92%, es decir, eso fue una cosa sumamente significativa y eso implicó una sacudida y un mensaje muy contundente a los partidos tanto de oposición como de gobierno de que eso, lo que vienen haciendo, insistiendo en una política polarizada, conflictiva, que se ocupa de la política y no de la economía y del bienestar de la gente, pues está descalificado. Ese mensaje es lo que significa para nosotros el triunfo de María Corina Machado. Ya María Corina va por un 58% de intención de voto, es decir, que gane cuando se va aún lanzándose los candidatos de gobierno y de oposición que se lancen. Esa es la situación. No importa quiénes se lancen y cuántos se lancen, ¿ganaría con 58%? Es correcto. Y por otro lado, pues si tuviera que presentar un sustituto, la gente votaría por un sustituto en aproximadamente un 45%. Eso es también bastante alto. En cuanto al referendo, bueno, está más o menos dividido entre 40% que dice que va a votar y 40% dice que no va a votar y 20% dice que no sabe. Yo creo que es importante tener en cuenta, aparte de que a uno le guste o no le guste el gobierno y de que el gobierno pueda usar el referéndum para aglutinar gente alrededor del gobierno y del movimiento oficial, para tapar un poco el triunfo de María Corina, etc. Yo creo que es importante destacar valores nacionalistas porque el gobierno es pasajero. En cambio, el territorio va a ser o debería ser siempre nuestro. Entonces, yo creo que en eso yo hago un llamado a que el venezolano se haga presente y diga sí, porque imagínese usted qué papel vamos a hacer cuando se presente o si se presentara un 30% a votar en el referéndum consultivo sobre el efectivo. ¿Qué papel haríamos nosotros en la Corte Internacional de Justicia? Eso no pintaría muy bien. Y estaríamos arriesgando una cosa que debe ser para siempre venezolana. Entonces, yo creo que en todo esto, yo creo que el gobierno está, y lo resumo, el gobierno está cometiendo el mismo error que la oposición, que es ocuparse exageradamente de la política y no ocuparse de tomar las medidas económicas que de haberse mantenido el modestísimo crecimiento que tenía Venezuela hasta agosto del 2022, hasta hace un año y unos meses, mira, el presidente Maduro hubiera seguido subiendo en aprobación de gestión y en intención de voto y sería él el que estaría colocado en cerca de un 38, 40% de intención de voto a lo que se suma un 30% de abstención y la tendría ganada. En este momento, y después de ese deterioro económico reiterado de agosto para acá, pues lo que hicieron fue abrirle el paso a toda la sorpresa y la mayor sorpresa, pues, en el caso de María Corina. Claro. Volvemos ahora, era José Antonio Gil Yepes, volvemos con Saúl Cabrera. Saúl, reciben lo mismo en sus mediciones, es decir, una María Corina con eso, aproximadamente 58% de apoyo y ¿podían llegar a interpretar lo mismo que de haberse mantenido aquel impulso financiero del año pasado? Nicolás Maduro estaría mejor ubicado el día de hoy también en las encuestas, en aprobación. Con la primera parte de la interrogante tuya, sí, por supuesto, de acuerdo, porque efectivamente están dadas todas las condiciones para que eso sea así. Sí, no estoy tan seguro porque recuerden que el gobierno, a pesar de que ha hecho esfuerzos importantes tratando de abrir la economía, tratando de olvidarse de la ideología y desaulogizar a la economía y tratar de hacer una economía abierta, que fue lo que permitió que se acabara la escasez, en realidad, ¿no? Pero internamente el gobierno tiene mucha fuerza que siguen pensando en la economía socialista, en el comunismo, en el control, etc. Y entonces el gobierno tiene su dinámica interna que es muy difícil que realmente terminen de abrir la economía. Si hay una esperanza de la gente hacia el futuro, o sea, aunque la visión que la gente tiene del país en este momento es negativa y sigue siendo negativa, como en los últimos años, efectivamente lo único que le queda a la gente es la esperanza de que el futuro va a ser mejor. Y el futuro va a ser mejor, por una parte, porque la gente vio que el gobierno hizo algunos cambios en la política económica y empezó a sentir un poco más de alivio, sobre todo con la alimentación, pero también en la posibilidad de que haya cambios porque la política cambie, porque haya apertura a unas elecciones medianamente competitivas, ¿no? Claro. José Antonio mencionaba el referéndum del 3 de diciembre y uno escucha muchos argumentos en estos días, argumentos como, por ejemplo, y cito, votar el 3 de diciembre es hacerle el juego al gobierno, ese es uno de los que más se escucha. Y uno piensa, bueno, aunque pueda tener claramente algún efecto en la política interna, bueno, tampoco podemos poner en duda que el esequivo es nuestro. Crecimos sabiendo que era nuestro y es algo que tenemos que defender siempre. Ahora, ¿por qué es importante para la actual administración hacer esa consulta en este momento? Pregunto, ¿diluye el impacto de la primaria? ¿Va a ser considerado como una demostración de fuerza? ¿Aunque las convocatorias al país, no nada más a los seguidores de la actual gestión? ¿Por qué se hace en este momento? Bueno, mira, Román, te señalaba ya que desafortunadamente estoy de acuerdo con muchos argumentos de oposición, pero que no los traduzco en que eso necesariamente me tiene que llevar a mí a decir, entonces yo no voto. Claro. Porque resulta que el gobierno puede estar haciendo y siempre hay elementos circunstanciales, laterales, en cualquier cosa, en cualquier cosa que tú hagas. Si tú te ganas un millón de dólares en las carreras de caballo, bueno, pues entonces se van a aparecer muchos amigos, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a votar un millón de dólares para que no aparezcan unos amigos insinceros a tratar de sacarme la plata. Entonces yo creo que es importante que estamos de acuerdo en que es un mecanismo que al gobierno le produce una cierta cohesión interna como la buscó Rómulo Betancur cuando planteó el tema frente al golpismo de izquierda, derecha y la guerrilla en los años 60. Es el mismo fenómeno de cohesión interna, bueno, y lo tiene que capitalizar no solamente el propio gobierno de Betancur o el propio gobierno de Maduro, sino que lo tendríamos que capitalizar como se capitalizó en el momento con Rómulo Betancur a favor de toda Venezuela. Entonces yo creo que sí, que es una forma de tapar el triunfo de María Corina, etc. Es una cortina de humo para otros problemas económicos que existen, sí, cómo no, todas esas cosas son verdad, pero es que el valor del Ezequivo es nuestro. Es como tomar la posición, yo no voto porque el gobierno coge ventaja, bueno, entonces yo le estoy dando otra ventaja más y eso es lo que le conviene al gobierno. La voz de asociante Antonio Gillepe, Saúl Cabrera está con nosotros. Saúl, el Ezequivo es un tema que nos ha unificado por décadas a los venezolanos, es algo en lo que hemos coincidido. Ahora, ¿puede polarizar si no se plantea la manera correcta? Sí, yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. Efectivamente, el Ezequivo es como la vino tinto, por decir cosas de extremos que no tienen que ver una cosa con la otra, son cosas despolarizadoras y que unen al país. Pero mal utilizado o utilizado con ventaja, lo que hacen es erosionar ese apoyo global que debería tener un tema como el Ezequivo, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el gobierno, lo digo por algo, una publicidad que vi ayer en YouTube del gobierno tratando de culpar lo que ha pasado en el Ezequivo en estos 24 años, que tiene razón de hacerlo, pues, porque es su política, pero culpando a los gobiernos de León y de Caldera de los años 60 como los responsables de lo que pasó. y ese tipo de cosas más allá no unen, sino que desunen, porque efectivamente lo que hacen es mostrar la cara que uno no quisiera ver sobre el Ezequivo, que es todo un país con todos nuestros académicos y conocedores del tema juntos, digamos, tratando de defender algo que todos coincidimos que es algo que es nuestro. Ya para terminar, era Saúl Cabrera, José Antonio, la gente está ganada entonces a manera de conclusión, está ganada entonces a participar el 3 de diciembre, está aún más ganada a participar en la presidencial 2024, ¿se respira ya ese ambiente de participación para estos dos eventos? No, para el referendo, como te digo, está dividido 40 a 40 y 20% no sabe, no contesta. Para las presidenciales, la intención de ir a votar los que señalan que están muy decididos a ir a votar es el 59%. 59%. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Cómo no, mucho gusto, pues, y saludos, Saúl. Seguro. Saúl, agradecido también por este tiempo. Feliz día. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Saúl Cabrera, analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21, José Antonio Quellepe, socio director de Data Analysis, especializado en planificación estratégica, investigación de mercado, opinión pública, sociólogo, PH en sociología y administración de empresas del Northwestern University en Illinois, Estados Unidos. 7, 31 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios y hablarles de Mapfre, que es sinónimo de qué? Solvencia. Ser una empresa global y tener 80 años de trayectoria en Venezuela es un privilegio. Mapfre tiene una solución para ti para apoyarte porque más allá de estar asegurado es estar tranquilo y respaldado en esos momentos difíciles. consulta con tu asesor de seguros o visítalos en mapfre.com.ve. En Mapfre cuidamos lo que te importa. Publicidad autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora. Y les quiero hablar de Banca Aribe porque ...